Para cada una de las personas que vivimos en esta nuestra tierra, es un motivo de admiración y de orgullo el conocer sus trayectorias y los méritos de los grandes atletas que ha venido dando el estado de Chihuahua. Algunos de los cuales, pues por supuesto ya fueron mencionados. Todas y todos ustedes son historias de esfuerzo, de superación, de lucha, de historia. Además, que cada uno de los chihuahuenses debe conocer. O debería conocer. Y bueno, pues frente a la comunidad deportiva, frente al rector, al director de la Facultad de Educación de Ciencias de la Cultura Física y de todas y de todos ustedes les digo que cuenten conmigo, que cuenten con este gobierno municipal como su aliado para fortalecer, para promover el deporte en el estado de Chihuahua y para lograr que tengamos muchas más historias, como las de Miguel, la de Benjamín, la de Ologio, la de Ricardo, la de Ulda, que por cierto también la reconocimos con el premio a la mujer ejemplar en marzo, como Cosme, como Héctor, como José Luis y por supuesto como el buen Raúl Palmas. Por supuesto también historias, ya lo dije, como la de Andrés Sanchondo, como la de José Luis Barraza, la de Tomás Aguilera, la de Horacio Nava, la de Ruth Grageda y la de Damaris Aguirre. Queremos que se multipliquen muchas más historias como esta. Finalmente mi reconocimiento pues para cada uno y cada una de las y de los galardonados, quiero que quede muy claro que son ustedes nuestro orgullo y nuestros héroes y que forman parte ya de la muy relevante historia del deporte en Chihuahua. Y sin más, pues más deporte, más guach y sigamos pues en materia de deporte y de apoyo a los deportistas, haciendo que Chihuahua sea la capital que le dé norte a todo México. Muchísimas gracias y mucha atención. Gracias. Gracias.